Muy bien. La información que me ha llegado, para que todos sepan de una vez, es que el primer lugar, el favorito, primero que nada doy por terminada las votaciones por teléfono o por día teléfono celular, porque ya tenemos a un favorito o favorita. Les pido que por favor tomen sus lugares en sus posiciones. Y les cuento que el primer lugar está 10% adelante del segundo lugar. Es bastante poco. Tenemos a seis participantes. Queremos agradecer al representante del ministerio, que está con nosotros, dando fe de que la situación en las votaciones son reales. Ustedes han escogido a un favorito. Y esta persona se salva de la eliminación. Y es... ¡Felicitaciones a Luis Fonsi! ¡Felicitaciones a Luis Fonsi! Ahora, le pido que por favor tome asiento. Todavía nos quedan cinco participantes. Mucha suerte a todos. Creo que todos son muy buenos. Comenzamos y le preguntamos a Fernando Armas. Pero antes de eso, vamos a preguntarnos a nosotros mismos si es que será eliminado el grupo HASH. Desde hoy dejáramos la competencia. Creemos que yo soy, ha sido una puerta abierta por Dios para demostrar nuestro talento, para crecer como profesionales y como personas. Y nos ha ayudado a penetrarnos más. También queremos agradecer a nuestras familias que siempre han estado con nosotras. Al club de fans de HASH. Y también en especial a Dios que nos ha dado el talento. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Muy bien. Ellas están ahí presentes. Vanessa y Leslie. Un poco nerviosas. También podría ser eliminado esta noche nuestro Enrique Punguri. Hoy gracias a los profesores. Ha tenido mucha paciencia conmigo. Y nada, voy a seguir dándole con más fuerza, con más dedicación, para tener más de Bunguri. Muy bien. Enrique Bunguri presente. Otro sentenciado que podría ser eliminado es... David Bisbal. A seguir ensayando y practicando y hacer lo que nos ha dicho el jurado. Yo estoy esforzándome mucho. Aquí con los profesores estoy aprendiendo muchas cosas más. Si Dios quiere puedo hacer una mejor presentación y continuar aquí en Yo Soy. Muy bien. Eliminada esta noche podría ser... Rocío Durcan. Me esperaba la sentencia porque realmente no estaba muy preparada ese día. Sobre todo los nervios me jugaron una mala pasada y no tengo mucha experiencia profesional en el canto porque yo no me he dedicado todavía. Y sabéis que las prácticas que tengo más bien son de los escénicos que he hecho dentro del penal. Las dos semanas que me he llevado en la escuela me han parecido interesantes. Me gustan mucho cómo son los profesores. Son amigables, cariñosos, se entregan en su trabajo. Me gusta estar mucho aquí. Bueno, voy a luchar por mejorar. Yo soy Rocío Durcan. Muy bien. Otra que podría ser eliminada esta noche es la India. En caso de hoy día dejar a la competencia, me iría muy apenada, pero con todo esto que he aprendido acá, con todo el material que los profesores me han dado y con la certeza de que mi talento va a ir más allá de lo que yo creía. Muy bien. Nos quedan cinco participantes. Tres de ellos serán eliminados. Fernando Armas, comienzo con usted y le pregunto esta noche. ¿Quién, en su opinión, no es el artista? ¿Quién debe ser eliminado y alejarse de este escenario esta misma noche? Lo escuchamos, Fernando. ¿No es? Rocío Durcan. Rocío Durcan. Muchas gracias por la oportunidad que me han ofrecido de participar en el programa y un beso muy fuerte a todas las personas que me apoyaron. Toma, tome su cuadro, por favor. Y para allá. Felicitaciones, le auguramos una linda carrera. Pasamos ahora a Mari Carmen Marín y le preguntamos a ella la parte fácil. ¿Quién, en su opinión, cree que sí es el artista esta noche? ¿Quién debe quedarse en este escenario? Junto con Luis Fonsi. ¿Lo escuchamos? Sí es... David Rizval. David Rizval es salvado por Mari Carmen Marín. Tome asiento con su compañero. Felicidades a él. Nos quedamos nuevamente con Mari Carmen y se la ponemos complicada. Y le preguntamos a ella. ¿Quién no es el artista esta noche? ¿Quién debe abandonar esta competencia ahora? La escuchamos, Mari Carmen. No es... No es... No es Enrique Bumbo. Enrique Bumbo. Es eliminado por Mari Carmen Marín. Y sí, quisiera agradecer a todos. Muy especial a mis dos abuelas y a mi hija que la adoro. Gracias. Éxitos para ti. Tome su cuadro, por favor. India. Hash, acérquense, por favor. Ricardo Morán. Ricardo Morán. Tenemos a dos eliminados. Tenemos a dos que han sido salvados de la eliminación. Tenemos a la India y tenemos a Hash. En sus manos está decirnos quién permanece en Yo Soy y quién se retira. Mucha suerte a todas. Éxitos. Y así llegamos a los 12 de esta temporada. Que a partir del lunes cantan todos los días. Sí es parte de los 12 de Yo Soy. Sí pasa las últimas dos semanas de temporada. Donde cantarán todos, todos los días. El jurado solo sentenciará a dos. El público votará diariamente por quién se va. La nueva mecánica. Sí es. La India. Hash es eliminado. Chicas. Muchísimas gracias, Karen y Joan. Muchísimas gracias, señores del jurado. Chicas. Gracias a Dios. Gracias al público, a nuestra familia y al jurado. Ricardo Morán, te admiro mucho. Sí, gracias también a nuestra familia. Chicos, la admiración es mutua. Han hecho una gran campaña en Yo Soy. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta el lunes.